Amigas y amigos de Capitán Sarmiento, ¿cómo están? Soy Luca, la voz de la 2001 y quiero contarles que el sábado 12 de octubre estamos con toda la banda en vivo ahí en el Prado Español de Capitán Sarmiento, así que andá agendando esta fecha sábado 2 de octubre, la 2001 en vivo en el Prado Español. Un beso grande, la 2001.